La diputada de Vox hacía una reflexión interesante cuando decía que la distribución de alimentos es privada y que es la más eficaz de las posibles. Claro, si puedes pagar los alimentos y si no los puedes pagar, señoría, ¿qué ocurriría si también toda la sanidad fuera privada, toda la educación fuera privada, exactamente igual que en la distribución de alimentos? ¿Que habría que acudir a la caridad? Si tienes dinero te puedes hacer un trasplante y si no tienes dinero no. Si tienes dinero te pueden dar clase de matemáticas o de historia o de filosofía o de física y si no tienes dinero no.